Ahí, mi mijito. Yo te veo de ese caballero de blanco. Ah, pues ese era el policía, porque ya vi un policía era usted que estaba ahí, porque nosotros estábamos vigilando también. Ese era yo, ese era yo, pues yo tenía más oficiales por ahí. ¿Y qué más usted sabe? Mira, ese hombre, supuestamente. Él lo que estaba era haciendo unos negocios y tenía de que una gran cantidad de dinero. Él me pidió que lo cortara, maté a la ciudad. Pero usted sabe que yo no me iba a quedar así. Yo tenía que ver quién era ese hombre. Entonces, lo que yo hice fue que mandé a uno de los oficiales míos que le diera persecución y adiviné. Ese hombre, cuando yo me movía ahí con la gente del Bajo Mundo, yo no sé si usted se acuerda de un robo que hubo pa' allá, pa' eso salió en la noticia. Maestro, confiamos en NAMIA, pero si usted debería hablarle un poco y que hable con verdad solo eso. Un señor ahí, que él fue el que nos ofreció uno un equipamiento y él estaba vestido así, como esa gente, de rojo. Y hubo un excompañero mío que en paz de cáncer había hecho negocio con él y él me había dicho que era el dueño de... ¿Del casino? Yo lo conozco a ese hombre y yo cuando lo vi ahí me sorprendí. Sí, se me pareció. Entonces, ese hombre, cuando le dimos la persecución que fue allá hasta el casino, allá en el casino, él llegó hasta allá y le pusimos un GPS al vehículo. O sea, usted dice que él está involucrado de manera directa con los Nunaki, porque eso yo lo vi, que él se hunde con los Nunaki. Es que, mire, mire, cuando nosotros empezamos a hacer los negocios, porque yo era uno de los oficiales que estaba involucrado en ese robo de la petrolera, y nosotros estábamos haciendo negocio directamente con él para él conseguirnos unos equipamientos de unos yates que eran los que iban ahí para allá, tenían... Estaban armados con torretos y todos esos yates. Ok. Y él fue el que nos hizo la diligencia de breganos esos, de facilitarla por la vía ilegal. Ok. Entonces, el compañero mío me había dicho perfectamente que era el dueño del casino. Ese hombre, no le voy a mentir, yo quería comunicarle hoy, le estaba pensando hacer una llamada. Ajá. Yo siento que él está trabajando directamente con la Nunaki, y yo le quiero hacer un atentado hoy. Pero, si los policías suyos se meten, puede haber problemas, porque ellos tal vez malinterpreten. Pues yo le pienso llegar con un armamento pesado al casino, porque él está trabajando directamente con la Nunaki, creo que él le está dando presupuesto para que ellos experimenten. Y la Nunaki están trabajando desde el casino, porque ayer todo empezó ahí. Fuimos para el casino a potar, y la Nunaki no vieron que andábamos por esa zona, empezaron a darnos persecución en un helicóptero andábamos. Ok. Nosotros le caímos atrás hasta el aeropuerto, ahí se apián, y yo vi que ellos tenían como una táctica dilatoria, como que nos estaban mareando, dando vueltas, no querían irse ni querían pelear. Usted sabe eso, eso que es, ¿verdad? Como entreteniéndonos, para que duremos ahí, para que hagamos tiempo. Llegaron más, y ahí fue que nos movimos a otra zona y salmó un tiroteo. Nosotros salimos heridos varios. Mira, la policía mía, yo lo puedo controlar. Yo le puedo confirmar a usted que ese hombre tiene que ver con la Nunaki, obligado. Porque ese hombre, yo le he visto con ese traje que usted me enseñó el día. Lo que pasa era que yo quería darle más seguimiento. ¿A él usted lo ha visto con ese traje? Sí, yo le he visto con ese traje a él. Nosotros tuvimos una reunión para allá. Pero ya... ¿Usted sabe dónde? ¿Usted sabe dónde fue la reunión? ¿Te ves la casetica de frutas que hay para allá? ¿Por ese lado de la base? Sí. Ahí fue la reunión. Cambiamos las armas, hicimos los planes y todo eso. No, pero... Y él estaba ahí con esa ropa. Ya no se diga más con esa información que usted me acaba de dar. ¿Y qué se puede hacer en cuanto a sus muchachones con los policías? Con los muchachones con lo que va a pasar hoy. Yo lo voy a tener manso. Usted le va a informar que va a haber un inconveniente o si usted quiere le puede decir hasta que eso es cuestión de la milicia o algo así para que ellos no se metan. Yo lo voy a tratar de controlar a los muchachones míos. En caso de si ellos quieren intervenir, bueno... ponen esa moto ahí para que usted vea lo que yo le tengo. Oh, ¿y esos teléfonos? ¿Ese teléfono se los quitamos a él ese día que... ¿Dos teléfonos? Que nosotros los chequeamos, sí. Nosotros los requisamos. Mientras él no se dio cuenta, entonces le pusimos un GPS al carro. Ven acá. ¿Tienen clave? Eh... No. Yo le voy a abrir. Mira, que hay nuevo video de un día que yo me... Sí, esos teléfonos no tienen mucha información, por eso yo quise tratar de... de tenerlo yo. A ustedes les estaban dando ese... Ellos le mandan unos videos ahí a un tigre. A varias gente yo les difundí los mismos videos un día que me queman una camioneta. Vaya a ver. Pero mira a ver que... Yo creo que yo... le puedo ubicar a ese hombre si usted lo necesita, pa' ver. Pero claro que... Oye, que si usted me lo ubica que si yo lo necesito. Vaya a ver. Oye, que si yo lo necesito. Déjame revisé el otro. Sí, ya confirmado. Ese pan era de ellos. Yo le guardé esos teléfonos ahí mismo. ¿Me lo dejas ahí? Está bien. Sí, para no... para no cargar con esa evidencia arriba. Sí, sí. Para que usted le siga dando uso porque ya la información que yo quería ver yo la vi. Ya yo vi los mensajes y confirmé que si él tenía esos dos teléfonos hay uno que tiene imagen de Anunnaki y otro que parece que es personal. Exactamente. Como le dije, si usted quiere, prepárese, activen los muchachones lo que usted vaya a hacer para ver si le caemos ya. O no hay problema. La ubicación de él actualmente. No hay problema. Usted me avisa si consigo su ubicación pero el atentado del casino yo se lo voy a hacer como quiera. No, yo la tengo la ubicación. Por eso le digo. No, ¿dónde él está? Dígame. ¿La ubicación? Sí. Déjame ver, espérese. Ah, ¿por qué le tiene un GPS instalado hoy? Esa ubicación ahora mismo. Esa ubicación salió del casino. ¿Está en el casino él? No, no. En el casino no está ahora mismo. Déjame ver, espérese. Mira. ¿Usted sabe un puente que hay? Un puente que es donde echan las carreras ilegales para allá abajo. Sí, sí. Ok. Esa guagua yo la veo ahora mismo que está allá en la isla. Ah, en la isla. Ah, pero ellos tienen una mansión ahí. En la isla casi mente al fondo. Llegándola al mar. Eh, déjame ver. No, pero ¿dónde está la pista de aeropuerto? No, sino como para el fondo. Si usted quiere ver. Para el otro lado. La carretera con todo derecho para atrás. Déjame ver, déjame ver. Yo diría, sí, la carretera. Del lado izquierdo es la atrás. Exactamente, exactamente. Todo derecho para atrás. Sí, yo sé ya donde es una mansión que ellos tienen ahí. Yo le voy a caer allá al lugar de él en el casino. Yo le aviso y se mueve ya. Ok, vamos allá. Déjame preparar a los muchachones. Dale. Ya usted sabe. Yo lo que sí necesito es un ms ya con un armamento pesado, un vehículo pesado. ¿Cómo usted cree que yo lo puedo hacer sin llamar la atención de sus muchachones? Déjale para allá que yo voy a tratar de detener a los muchachones. Ok, gracias. Déjame meter mano. Muchachones. Dame antes radio. Sí, de aquí, de aquí. Prepara el tanque y nos vemos en la casa. Mírete, tigre. ¿Cómo? ¿Cómo así, maestro? ¿Cómo así, patrón? Dice tanque. Ah, ¿pero ustedes no estaban aquí ayer? No, yo les voy a explicar ahora. Prepara la vaina y páramelo en la grama ahí también. Déjame buscar el curuma. Gente, los Anunnaki, tenemos información. El general se acaba de contactar conmigo y yo me junté con él y ellos le instalan un GPS. El dueño del casino, 100% confirmado, es de los Anunnaki. Todo eso fue una pantalla que nos montaban. Lo del dinero. Prácticamente nos engañan con ese dinero que ella ve. ¿Con los 500 mil? ¿Con los 2 millones? ¿Qué 500 mil? ¿2 millones? ¿Con los 2 millones que le dimos? Ay, 2 millones. Nos engañan con ese dinero. También, eh, están en la mansión donde hay allá. ¿Cómo? En la mansión de Paleto. Vamos a movilizarnos rápido. Un helicóptero, el tanque y en el curuma. Voy para allá en el curuma y arrancamos para allá. Ármense bien. Excelente. Prepárenme una primitiva, por favor. Recuerde, sé que la arma de nosotros la tiene en la otra casa. Sí, pero ahí, en Paleto no, en Cayo Perico. Paleto yo dije Cayo Perico. En Paleto, en Cayo Perico. ¿Es aquí en la casa ya? Ya está ahí la vuelta. ¿Es aquí en la casa ya preparada? Ni, tío. Maestro, ¿usted se acuerda cuando se le había perdido un motor o una guagua? No recuerdo, pero que ustedes fueron a IDEA y le salieron con helicópteros. No, no me acuerdo bien. Salud. Buena, apaga el motor, maestro, quítese la maca y denos la licencia. ¿Cómo es que me quité la maca? Ahora cuando hay una pandemia, bajarlo. Bueno, sí, estoy cansado por la pandemia. Denos la licencia. Ahí está. Venga, cadete, para que chequee más o menos. No es de arma, en verdad, ¿no? Ah, bueno, que yo pensé que tú eras un arma. Esta es de arma. Yo creo que en verdad la de conducir a dejar la casa a mi comando. Usted me va a excusar. Ay, mi madre. Pero usted debe poner una multa cadete. Cuando andan sin licencia, usted le pone su multa de dulce. ¿Y usted no conoce una palabra que está en el diccionario que empieza con la C, que se llama chance? No, en verdad no. Usted salió como un loco, carajo ya. Oye, la cola multa, no le pare. ¿Para qué los chance ahí? Porque para la próxima no llevamos el vehículo. La gente sin licencia no puede transitar la calle. No, no, yo la tengo, lo que pasa es que está en la casa. Se me quedó. Usted sabe que eso le pasa a cualquiera, no a un ser humano. No, en verdad sí, pero es que esas costuras no las dan a diario, en verdad. Todos los días. No, pues vamos a ir a buscar, No, tal. porque lo tranquilo. Esas mismas también nos las dan, vamos a ir a buscar. No, pero vamos a buscarla, venga. No, no, no. La policía, uno tiene en verdad el tiempo medido, uno puede andar y que tiene una licencia, maestro. La multa, amigo, y que lo que hay es un cheque en blanco. Una vez que le robaron el motor y con el GPS lo encontraron a la mansión que le dieron la construcción en un helicóptero con torreta. Maestro, vamos a la multa o vamos a la policía. Demos un segundito. Yo ya se la, ya se la pagó. Ah, pues gracias. 10,000 euritos. Paga la maestra. Aquí mismo, di que, pero ustedes no andan gente. No, pero imagínense. ¿De 3,000? Están chanceando con la multa. Ya está puesta. Ya está pagada. Ya la pagó. Siga circulando y trate de andar con su papel. Y ande suave. Dí que ande suave. ¿Qué es eso, brother? Ey, ey, ey. Vamos a entrar con el malalgo. Lo que ustedes consideren, con lo que usted se sienta cómodo, que sepa que no lo van a matar. La guardamos en aquella casa. Sí, está bien. Pasamos por ahí. No se apuren, que está de camino. Dios mío. Javi, dale un saludo a mi amigo Juan Nariz. Javi, me electrocutaste. Javi, me electrocutaste. Un saludo para Juan Nariz. ¿Qué es lo que Juan Nariz? ¿Puedes llamar así, el loco? ¿Tendrá la nadie grande? ¿Será? Hay que entrar por aquella puerta porque esta está dañada. Aquí. Uy, mono. Sí, mira la vainita aquí. Ay, ay, ay. Hmm. Hmm, hmm. Ay, ay, ay. Yo ni nada. ¿Dónde tú estás, la mía? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Amenaza? Hay vainas que lo que están hablando aquí. Oye. Ella escucha que me estaban amenazando, hombre. ¿Y amenazando de qué? ¿Quién? No, yo no sé. ¿Quién? ¿Quién me cambia? Maestro. Pero, pero hábleme de eso, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo? A ver, pero ella escucha de que me estaban amenazando. ¿Pero amenazándote cómo? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Que quiero balas para rafaguear. Que me van a rafaguear. Sí. ¿Cómo así? Maestro, cuando yo me esté cambiando, ustedes estén viendo para acá, vamos a tener problemas, ¿ok? No, pero vaya, para el baño a cambiarse. Vamos, para el baño. Dame, venga, dame un segundito. ¿Tapa? ¿Dónde está? ¿Tapa? ¿Dónde está? ¿Tapa? ¿Dónde está? Bueno, yo podía subir para aquella cadera, pero eso es todo lo mismo. Otro cuatro. Vamos para el baño. ¿Ah, qué? Para el baño, para el baño, vamos los cuatro. ¿Ah, qué? Echa para acá. Para que hablemos. ¿Pero para qué? Para que hablemos en privado. Yo sé que tú eres en la mano derecha de la organización, prácticamente. Tú estás aquí desde los inicios y yo te he dado prácticamente la libertad de que tú tomes decisiones ni siquiera sin consultármela y sin preguntarme. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque tú vienes siendo mi mano derecha y la mano derecha es la que firma. O sea que prácticamente tú tienes la libertad de hacer lo que considere aquí siempre y cuando sea por el bien de la organización. Pero me interesa hacerte una pregunta y que tú seas sincero conmigo. Déjame pregunta, maestro. Ese tema no se ha hablado y no se ha tocado. Y en realidad no quería preguntarte. No lo había hecho porque no me había pasado por la cabeza, pero hay personas de la organización que ya como que eso le está llamando la atención y están incluso empezando hasta dudar de ti. Y eso es algo que yo no como que no lo veo posible porque tú estás aquí prácticamente desde que tú inició. Tú fuiste la primera persona que estuviste conmigo. Aparte de que somos familia por esta organización, yo somos familia de sangre. Necesito que tú me expliques qué pasó dentro cuando los NAC te secuestraron. ¿Qué tú recuerdas? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? Yo quiero hablar del tema, pero llegó el momento ya, yo creo. Cuando a mí me tenían allá secuestrado, la única forma de que ellos me dejaran vivir era que yo me infiltrara con ellos. Yo no quería, pero ahí mismo se me ocurrió esa idea. Yo pensé, yo dije, me voy a infiltrar con ellos. Claro, para ayudar a la mafia y eso. Porque nosotros siempre teníamos problemas con ellos, con la Nuna aquí. ¿Ustedes se acuerdan del día de que la Nuna aquí estaba encerrado ya? Ajá. Que yo dormía en la escalera. Ellos querían que yo lo dejara ahí para que yo me ganara su confianza. Ajá. Yo aproveché. Ahora, ¿ustedes se acuerdan también el día del médico chino, ¿no? Sí. Ya a ustedes les quería dar un par de pistas, pero sin que ellos se dieran cuenta. No sé si ustedes se acuerdan el día que tuvimos que abatirlo. Yo estaba con ellos ese día en el médico chino. Ajá. Ese día cuando yo los abatí a ustedes, yo tiré por radio, yo dije, abatido. También en ese mismo momento, ¿ustedes se acuerdan el motor, ¿no, verdad? Que andaba en la Nuna aquí. En ese mismo motor fue que yo llegué para darle otra pista sin que ustedes se dieran cuenta. Yo tengo ahora muy muy, tengo toda la información, sé dónde quedan todas las bases de ellos. O sea, también otras cosas. ¿Usted se acuerda de la Nuna aquí? Estaba encerrado. Ajá. Es el jefe de la Nuna aquí que ustedes tenían. ¿Qué es el jefe? ¿Al que nosotros teníamos aquí? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta, espérate, porque tú prácticamente estuviste trabajando con ellos. ¿Cómo tú lidiaste? O sea, porque prácticamente si cualquier información que ellos te pidieran, tú sabes todo, tú eres el mano derecha. ¿Cómo tú manejaste eso? Porque yo ni te voy a preguntar si tú eres leal ni lo voy a cuestionar porque si tú estuvieses trabajando con ellos, prácticamente tú tienes en tu mano todo. Tú puedes entregarle a ellos nuestro armamento, nuestro dinero y dejarnos desarmados. Y que esa gente haga lo que le dé su gana con nosotros. Lo que sí te voy a pedir es que para una próxima tú me lo comuniques. Yo entiendo que tú tienes la libertad, tú eres el mano derecha, puedes hacer cualquier tipo de cosa, pero imagínate que en una situación antes de tú comunícate con nosotros te agarremos. Digamos que lo que pasó en el médico chino en lugar de usted abatir a nosotros, nosotros lo abatimos ustedes. y te vemos ahí. No va a haber manera de arreglar la cosa porque ya la confianza se pierde. Gracias a Dios que este tema lo estoy manejando yo, pero los Anunaki te pedían información como tú hacías para no darle más información de la necesaria. Yo aproveché como ellos me pegaron el virus, yo aproveché y me hice como el loco, como que yo no me acordaba de nada. Ok. Que me acordaba muy poco de la mafia. Ok, ellos te pidieron que como que te infiltren nosotros, que siga normal entre nosotros. Exacto. Pero que trabajes para ellos. Sigue trabajando con ellos, oíte. Tomar 1.500. No, no te pares porque si tú dejas de hacerlo vas a ser sopechoso. Sigue trabajando con ellos y mantén esto callado, no se lo diga más a nadie de la organización. Nada más tú y yo podemos saber tu información. Hay alguien que más o menos sopecha a tuco que fue el que me comentó, pero yo eso lo manejo con él. Sigue infiltrado con ellos. Que lo que se viene es fuerte. Vámonos, eh. Consígueme un armamento a mí. ¿Aprimitiva? Sí, por favor. Creo que Javi me saluda. 50 BC, un saludito pa' ti, pero que te sienta bien. Comar, gracias por la sub, bro. Cáele que Javi me saludas, me llamo Murillo. Güey, vámonos rápido, muchachos. ¿Ustedes están preparados? Sí, estamos allá. ¿Le dieron armamento aquí? Necesito arma, eh, bala, bala, necesito. Bala también. Yo necesito la arma. Sí, la mía dijo que se iba a encargar, la mía dijo, de eso, porque las armas nuestras están en la bóveda, en la otra casa. Pasamos por ahí entonces, de un pronto. Consígueme una UCI, una UCI y un chaleco. ¿Tienes chaleco? El chaleco, sí. Sí, una UCI y un chaleco. Y... Préteme ese flow, venga, póngaselo ahí. ¿Esta ropa? No, no es. No, maestro. Ah. Bueno, tengo que... El de los dos, de ADC. Bueno, yo creo que lo tengo aquí, pero... ¿Esta? ¿Qué es chulo? ¿Dónde estás? ¿Cuál es? ¿Vamos a pegar para la casa ahora? ADC con gorra, ese. Ese es otro. Ahora lo lo arreglé. Póngase ese. Que es de mí. Ese no tiene la bancada protectora. No, ese no es. ¿Cómo se llama? ADC. ADC, ok. Vamos. Preguntale si hay infiltrados en la radio. Vamos. Ahora sí. Yo voy a... a pedirle, a ver si ustedes pueden hacer el cambio de una glock y ya está media dañada, degastada. Por otra. Yo se le entregaba. Está bien. Pero, ¿ella aguanta para hoy? Sí, yo creo que sí. Ah, pues utilícela hoy. Ok. Ey, el de Damian está duro, pero es que esa máscara no aguanta, pero está bien. Yo me pongo este, no hay problema. Yo me quedo con este. Hasta sin la gorra puede ser, porque esta gorra es extraña. Así. ¿Esto es más dentro? Sí, sí, vámonos hoy. Así puede ser. Espérate. Va, alguna pregunta. ¿Ellos tienen nuestras radios? ¿O nada más tú era que te entraba? No, yo oye. ¿Nada más tú? Sí, sí, sí. Ok, no hay problema. Vámonos. Vámonos, muchachones, vámonos. Ya yo hablé con la policía, la policía no nos va a joder, yo hablé con el general. Necesito un helicóptero, otra persona que se lleve, el kuruma, y uno cuando que nos vayamos en el tanque. Necesito a alguien que esté en la torreta también del tanque. El objetivo es la mansión de ellos en Cayo Perico. Vamos a dividir por equipo, maestro. Dígame. Sí, sí, por equipo. Nos podemos dividir por equipo. Equipo, equipo árbol, pero aquí hay la de el kuruma. Ok, quitamos... Vámonos. Tenga la llave, súbanse quien vaya a manejar quien vaya a manejar este kuruma. Vámonos, no podemos perder tiempo, vámonos. En el helicóptero, ve buscando el alma. Ponte la ropa, ponte la ropa. Mira la isla allá arriba. Güey, no hagan MG, no lo liguen, gente. Hay que pasar a buscar la alma, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, vamos a pasar rápido por ahí. Tiene la llave de el kuruma. Vamos a dividir por equipo. Tomando, yo soy bueno en Toleta. Más del picho, ¿a quién tiene ese plomo? Vos me puse. Tenga, tenga, tenga. Kailica. Hay que ver que nos vamos. El kuruma, ese equipo allá lo va a tomar. Y entonces el grupo mío lo podemos ir. El helicóptero. Ah, por la cerca te ven. ¿Ya tú la tienes ahí? Te dejamos para atrás un segundo. Sí, yo te lo te lo hago aquí. ¿Todas las armas? Sí, yo la tengo aquí. Ok. También tengo la UC que usted quería. Dame la UC, ven. Y dale suel momento a ellos, lo que le falta. Hagan una fila, una fila, por favor, para que él se le haga más fácil. Ajá. Dame el mate, la UC. Oye, están haciendo más gemis, chau, ¿eh? Poner el asesorio. A Pantera que te ayude, déjame decirle. Sí, pero Pantera no me lo coge el teléfono, loco. Yo traje bala de 5.56. Se la dijo a Troy. R-bajo Ghost 2323. Pásamela de nuevo, que no me llegó. Ahí, ahora sí, gracias. Tiene bala. Sí, sí. Ah. No, no, no tengo, en verdad. No tengo, no tengo. Dame bala de 9 milímetros. Ahí está, gracias. Eh, dame, dame. Pantera no me coge el teléfono, loco, de hace rato. Míralo, con mis handels siempre me llaman estos tigres cuando yo estoy ocupado. En un bobo. Sí. ¿Me escuchas? Aló. Sí. Mi amor, ¿qué pasa? Yo te estoy llamando hace rato. Eh, no, eh, yo, yo estoy bien, yo, estoy bien, mi amor. ¿Cómo así? Pues tú te escuchas extraña. Sí, mi amor, pasa que tú sabes, yo estoy preñada y tengo como una gana de cómerme un chocolate así de nutila, pero que... Ay, Dios, no te sabes, estoy sensible. ¿Que tú te, qué? ¿Salió de qué vaina lo que hizo? La prueba de ahorita. ¿Cómo así, loco? ¿Está rara ella? Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué falda? La damos reventura de la sala, maestro. Toma el peine. Están ahí en el suelo, ahí, ellos ahí en el suelo. Aquí lo que necesitamos es... Tú cojiste mucha bala. No, no tengo, no veo bala. Nutella. Aquí lo que necesitaba. A mí, a mí, a mí, a mí. ¿Por qué decirle así tonto? Maestro, ya vengo un grupo para equipo A. ¿Cuál es tu grupo que están aquí? Hola, acá. Nutella, Nutella, Nutella. ¿Papro? Nutella. Esa es la palabra de vaina. No, está usted, estoy aquí para ir con uno. Loco. Nutella. Vámonos, muchachones, vámonos. Pero venga, te no la llaves de curuma. Loco, yo no sé, pero yo tengo el presentimiento como de que esa gente tienen algo que ver también con la mujer mía porque yo tengo un código con ella y ella... Y ella me tiró ese código por teléfono. Por favor, lo que no nos... Vámonos, venga. Vámonos, 10 cajas de balas, ¿qué? ¿La cogieron? ¿No, cinco cajas? ¿Qué la cogieron? Pero no hay balas. Cuando tú puedas, me da acá, pues. Ahí está. Loco, qué bobo, loco. Tanta vaina para prepararse, hermano, pero... ¿Vamos a salir de una sola acá? Sí, bien. Ven, 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 copitola, ven, ponte la torreta. El que no tiene acá, ven, ponte la torreta. El que está desarmado. Los que van en el tanque no necesitan... Venga, 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 vámonos. Estamos tarde. La llave del curuma, la llave del curuma. Venga, déjeme darle la llave, Pérez. Subas. Gante, venga, el helicóptero. Dale, voy. Me voy adelante. Me dieron la llave ya. Están pasando ahora. Pásala, pásala, pásala. Apense todos en el chofer, nada más. ¡Wey! ¿Quién fue que disparó ese tanque? ¿Quién es que está aquí arriba? Ahí es mi madre. Vengan, vámonos. Súbanse, súbanse. Cabe más gente aquí en el tanque. Vengan, rápido. en el curuma. No, no, no. No, no. Vengan, están aquí. Van a estar activo en modo sticker que están haciendo, ¿eh, qué? Están haciendo más, ¿eh? Venga, vende. Yo le pongo la ropa aquí. ¿Dónde está aquí en el curuma? ¿Hay alguien montado en el asiento del piloto? Oh. Dejame pasarle la llave. En el asiento del piloto del tanque. La llave, la llave. Damián, prétame la llave, porfa. El tanque. Te mandalo la llave. Te mandalo la llave, por eso. Ah, dámelo, dámelo. Vamos a ver si lo llego. No, no. Tienen que apiarse los otros. Apéndese todo. Ah, pues, ya, pues. Ok. Imagina, el rico no apiándose ahí. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡El pismo! Bobo. ¡Qué lees! No mire mucho, no mire mucho, espérese. Ahora, ya puedes mirar. Revisa tu celular. Bueno, yo tengo lo mío aquí. No está viendo dónde está apuntado. Dame uno. No, mi celular no hay nada, loco. Ahí sí, ya me mandó su ubicación. Loco, la ubicación no sale en el mapa. Yo creo que ya la tienen. Vámonos, vámonos, vámonos. El helicóptero vaya avanzando para la mansión del gringo para allá. ¿Qué están haciendo? Tranquilo, la noticia. ¿Qué pasó? Para que sepa, el que va a mirar el helicóptero, la mansión de gringo, la mansión de gringo, está al final del cacho perico allá, la mansión grande. Eso no importa, tranquilo. No importa. Tiene que ser que están en problemas de marido y mujer. Estamos en un bobora más grande. Exacto. Loco, yo hablo con la policía. Vamos, podemos... Yo hablo con el general. Podemos ir por el medio de la ciudad. El helicóptero vaya avanzando. El Kuruma vaya hacia adelante también. Ok. Loco, qué bobo con esta vaina. Hay que meter un V8 a este tanque. Márcame el puente, por favor, de la carrera. Ok. Puente de la carrera. Adrián, Ernesto, ¿cómo sabes? Ahí aparecía. Ahora que te... Escucha, muchachones. Mente fría. Y escuchemos indicaciones. Exactamente. Y... Vamos a bregar como si tuvieran a alguien secuestrado que creo que tienen a Nelly allá. No estoy seguro. ¿Dónde me puedo leer una y preguntarle? Vamos a tener que hacerlo con cuidado, entonces. Maestro, lo vamos a operar en el aeropuerto, entonces, de Cayo Perico, antes de entrar, para ir junto a todos. Ok. 5, 3, vamos hasta aquí. Estoy... en la mansión. Alguien me le dice ubicación para... ¿Y ese motor? Son guapos. Son guapos. Son guapos sin pegándose. Están atracando, ¿eh? Para yo tirarle un ramazo. No, 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 no. No, 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 tranquilo, tranquilo. Para tirarle un ramazo, ¿eh? Para que sientan el ki. Esta vaina apunta para atrás, para todos los lados, ¿eh? Ey, ey, ey. Cuidado, Juanandro, que sí. ¿Qué ha hecho? Que si miro, bobo. Si miro, ¿qué? No, no. El piso. Oh, Dios. Van a llorar, van a llorar los lunas aquí hoy. Se acabó el relajo. Ok, cogimos por aquí el highway. Por aquí, ¿qué me manda? Sí, sí, por ahí que te manda. Sí, sí, por aquí. Uy, me caí. ¿De dónde? Está bien, está bien. Alguien me da ubicación para le unirme con un dele. En el puente de la carrera, puente. Vamos, vamos para allá, muchachones. Ay, mi madre. Concho, pues esta vaina no puede ser más lenta, Dios mío. Madre, que esto es, esto es, esto es blindado, maestro, esto pesa. Yo estoy, claro, yo estoy, tiene una oruga, esto es para andar por tierra y piedra y de escombro. Por ahí sí yo se lo he hecho corriendo a cualquier otro vehículo. Nosotros vamos rompiendo la calle. Como cuenta, tú me da pesado esto. Muchísimo. Mira la poli. Pero los policías saben que no pueden. Exactamente. A ellos le van a dar orden de retirarse ahora. Para que informe que había un tanque. Necesito su licencia de vehículo, por favor. Somos militar, caballero. Consulte allá con su general. Esto es de la fuerza aérea, de la fuerza armada. ¿Cómo fue? Un segundo, un segundo. Confirme con su general. El nombre de Cabo Heredia, permiso para hablar. No. Dígame. Nos dice el... Para el helicóptero. Nos dice el del tanque que... Nos dice el del tanque que... Nos dice el del tanque que... Ya la deben de matar trescientos veces cara llorando de risa. Disculpe, caballero. No tiene problema. Usted tiene licencia, maestro. Para conseguir para manejar tanque. Y para esto hay licencia. Para esto hay que ser de los Navy Seals. Exactamente. Ellos prenden una sirena y dicen que va a pegarse en un tanque. ¿Y qué pasaría si le dan con el pico a ese carro? Dale, dale, dale. ¿Cómo con el pico? Con el pico. O sea, si yo lo choco. Que lo bate, que lo bate, batelo. No se le da nada. Está muy alto. Ah, que lo choque. Deja que él me rebás. Loco, pero esa vaina está lejos, güey. Esa vaina está lejos, bro. A medio puente te va a quedar sin gasolina. Yo no creo, ¿no? Ahora es que ese puente es largo, bro. Miren, tiene el puente largo. Sí, va a ver vos rodando ese puente. Esa es la que estaba pensando ahí. Ese puente largo, en verdad. Este es lo que nos metes a 100, no pase a 60. No, porque tú sabes que esto es para terreno como este. Mira cómo se mueve aquí, mira. ¿Estás viendo? Como con un relajo. Entonces aquí hay problemas. No te apures, que nosotros llegamos. Claro, eso es de ti seguro. Y esa gente estarán esperando a todo aquel lado. No, yo creo que no tiene que parar. Y ese. Y ese. Lo que sea. Que no nos caiga atrás. Un pipo. Es su santísimo. Que no nos vaya a caer atrás. No, pero nosotros estamos casi allá. Estamos casi cruzando ya. Pregunta, ¿puedo proceder a cruzar el puente? Crucen, crucen. Nosotros estamos aquí ya. Estamos de camino. Estamos cruzando el puente. Ah, por favor. ¿Qué es lo que usted le tiró a su balón? Ah, ¿por qué era usted que estaba en ese motor? No, no, no. Yo voy a mi vehículo. ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Ahí, ahí. No, miró, miró. Miró. Chocó la vaina fue. El cañón chocó con ese palo de luz. Sí, 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 sí. No se pegue mucho, maestro. No lo muevo mucho, maestro. Esos palos de luz son fuertes, ¿oíste? Esos palos de acero. Son esos ojos. Me di cuenta, sí. Esos son de acero, sí. El hueso. Pero vamos por la mitad del puente ya. Sí. Estamos llegando ya. Deja que a qué mané que llegamos. No, no, no. Ni tanto. Se llega, se llega. Deja que caigamos en ese terreno ahora aquí atrás. Que ahí es que él se mueve bien. Cuando eso atese, él va a saber. Subiendo montaña y subiendo de todo. Es con diesel que funciona en este tanque. El tanque llega mañana. El tanque lo que nos ha guardado para acá. Un motor. Sabemos quién es. ¿Qué es el motor? Se devolvió. Se devolvió en el puente. Yo creo que es el soñador. Está ahí, él está ahí. Mirole, mirole, mirole. Ese pana. Tiene mucha meta. Él está persiguiendo su sueño. Ya lo sabe. Es señorita, maestro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ese es el loco. Güey, pero si es por nosotros, brother, en el tiempo que llegamos. A cualquiera lo decocotan. Este bendito tanque, hermano, cuando se vaya a usar, no se puede llevar lejos o nada. Esto es para situaciones de cerca. O para cargarlo en un avión de esos descargas, de esos helicópteros, de los cargos vos. Y déjalo que haya yafubi y gusalo. Ese pana lo van a mandar para Vancouver. El motor logró su sueño ya. ¿Llegó allá? No, se lo robó. Dejemos estoy ahí. Dejemos estoy ahí. Ahorita vienen los monos para acá. ¿Ustedes cruzaron ya? Le dieron chumbima el tigre. ¿Lo de cocotan? Por fin estamos llegando. Le dieron chumbima el tigre. Yo estoy el que estoy esperando que usted cruzara. Vámonos, vámonos. ¿Qué es ese tuco? Sí, míralo ahí. ¿Qué es eso? A de noche llegamos. ¿Qué es eso? Vehículo. Yo, Sergio, tranquilo. Llega un carro ahí. Sergio, Sergio. Venga, que no he parlado del aeropuerto. Para acá. Dele, dele, arrancamos. El chofer, equipo A, que venga. El hueso. Bueno, anda por aquí un poco, güey. En este tipo de terreno que estos tanques se mueven heavy. Andamos por la mata que no se van a hacer sin difícil. Parece una culebra, eh. Mira cómo se está moviendo. Eh, esa mata es dura, eh. Oye, esa mata se rompieron. Tienen unos troncos, eh. El cementerio, maestro. ¿Qué? ¿Qué? Raro, sí. ¿Y tienes algo? Está raro. Ok, por aquí le llegamos heavy por esta montaña. No sería bueno que apagué las luces, maestro, porque no nos detestemos. Bueno, que sin esta luz no vemos nada. Cuando estemos más cerca. Ahí. Ya vamos a bajar la carretera. Aquí podemos apagarla. Estamos sobrevolando la mansión. ¿Ven movimiento? ¿Ven movimiento? Es maestro, ¿llegamos a la mansión o qué? Lleguen, lleguen, lleguen. Ya nosotros estamos rodando para allá. Se ve movimiento por aquí arriba. Creo que aquí mismo, ¿verdad? De la entrada de la mansión, sí, ahí abajo. Sí, sí. Estamos entrando, lleguen, lleguen directamente. Entramos dando plomo de una vez, pero si ven a alguien que no es Anunaki, cuidado. Presionando la zona. ¿Y la mansión no es por aquí? Allá adelante, que vas a la derecha. Steven K.L.K. ¿Te acuerdas de nosotros, los muchachos del community? Claro, los tigres de BT, que lo que. ¡Miel, Gina! Pero ese bote de luz, ese bote de luz es un epiberáneo, un baile. ¡Miel, Gina! Ah, mira, rojo lo que hago. No, no. No creo, ¿no? No, bulto. Güey, ¿por qué lo que? Loco, ten preparado, porque en verdad son unos aquí y no se sabe. Eso es tigre. Bueno, no se sabe lo que yo tengo, ¿no? Sí, exactamente. Porque ellos son fuentes. Cuidado y tienen algún banger, maestro. Cuidado. Claro, ahí tienen una vaina subterránea, sumergible. ¿No hay movimiento o nada? No. No hay movimiento. Vamos, entrado. ¿Tú estás adentro? Yo voy a entrar para la casa con todo. No es un dangue que andamos. Vengan. Están regulando la zona. Y no veo movimiento. Aquí hay una seguridad, pero estos tigres como que son amemados. Denle la bienvenida, hijo. Fue taso para la puerta. No, no, no. Espérate, pero si no vamos a venir. No se ve en vehículo, ¿no? Vale que todo el mundo, ¿eh? Limpien la isla completa, la isla completa. ¿Por qué ese vehículo estaba aquí, en esta isla? El helicóptero, limpien la isla completa, por favor. Barrito. ¿Tú regresas a Barrito? ¿Y por dónde están? Por otro parado. Toda la vivienda de esta isla. Verifiquen donde ustedes vean vehículos parqueados. ¿Dónde usted está, patrón? Estoy dentro de la mansión, pero no veo nada aquí. Aquí no hay movimiento. Deja a ver, que a mí me mandaron un location. Lo que tienen a Nelly. Loco, no se puede exponer la ubicación. Entren, verifiquen todos los vehículos. ¿Alguno de ustedes tiene un pote de gasolina? Que se quedó sin combustible, esta vaina. Yo tengo uno aquí. Ven, 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 tráelo. ¿Dónde tú estás? Ok. Ey, ey, espérala. ¿No están los demás? Los demás están los demás. Por ahí estámoslo, ven. Ven, desmontate, ven. Aquí por ahí, ya está dentro. ¿Dentro dónde? ¿En otra vivienda o aquí? No, no, en la vivienda. Ya estamos por el lado de... Límpiela, no hay nada ahí. ¿Y lo tengo aquí? No, no, no hay nada aquí. Hasta ahora. Oh, my God, loco. ¿Y dónde que están, bro? Solamente hay seguridad, loco. Loco, no están aquí. Viene vehículo, viene vehículo, viene vehículo. Viene vehículo. Agua, agua. ¿Se volteó? Sí, se volteó. Eso no es alguien. En la tofle, donde está la luz, allá ha encendido. ¿Qué pasa? Güey, te paraste ahí. Cora, pues. Ya. ¿Qué pasa? ¿Hay gente aquí? Un ganonaki, un ganonaki. Un ganonaki. Eh, vendetta, se me perdió. ¿Dónde está? Es el nicotra, ¿dé? Eh, cerca de seguridad, que estaba... La puerta de donde entramos. Estaba echando la parte de abajo y no hubo nada. ¿Dónde más te vieron gente? Se ve a alguien en la tofle, ahí, al frente de nosotros, pero... Sí, sí, pero no se mueve. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Parte de atrás, Toclin, entonces. Tranquilo, lo cubro. Mire, madre, yo lo cubro aquí con la torreta. Eso es un seguridad, lo que está... Lo que está, lo que está, mi hermano. Un grito de la tofle. Maestro, nadie sabe por qué, mire, con ellos tenían los dos laboratorios. Todo el ensayo bien escondidos. Verifíquenme, límpienme bien la zona, ya que está de día. Límpienme esta hila completa. Miren a ver toda la casa. Si ustedes ven vehículos parqueados por ahí. El helicóptero, el helicóptero. Compañero, tú la misma entrada que... Entra bonita. Equipo, ve conmigo, aquí al lado del tanque. Vámonos, súbanse en el tanque. Yo te mando a entrar en la torreta, los muchachos. Vámonos. Mielkina. Esta hila es grande. Subas, subas. Ah, ¿usted no va aquí? No. Maestro, yo creo que ese era el dueño del casi porque se pareció igual a él. Sí. Es probable, pero son unas que se parecen todos. ¿No han visto o no? No, no me empiezan a ahucar. El vehículo es más que atrás. Está arriba del muelle. ¿Y el bar? Ey, tenemos los lunáticos. Los lunáticos están aquí, en el campo de las siembras. ¿Dónde es eso? ¿De camino al puente? ¿No están tirando? El bar no es de aquí, el curuma. ¿Otra vez vamos del camino al curuma? ¿De camino al puente? No, no. Sí, sí. ¿Qué es nuestra? ¿Qué es nuestra? Estamos llegando aquí. Están cerca de la casa. ¿Cerca de la casa? El tanque. Ajá, estoy arriba del tanque. ¿Le escucha el helicóptero? ¿Vamos, vamos en el camino correcto? ¿Dónde van? Dale, más para adelante, más para adelante, más para adelante. Dale, más para acá adelante. Cuando ustedes salen de la casa, por la derecha se van. Para atrás, ahí un metro, para atrás, para atrás. Toma a la izquierda todo el tiempo y van a llegar a los campos donde está la siembra. Hay una, hay una siembra que tiene una, una carpa blanca, son azul al lado y ahí están ellos. ¿Dónde es? No veo nada, no veo nada por eso. Ahí al frente, al frente, al frente de nosotros. Sigue por ahí, vamos a la izquierda. Adelante, la vamos a encontrar con mayo. Sí, ya, va. Usted va en dirección. Oh, sí, mira, aquí arriba. Vamos a meternos allá. Sí, sí. Vamos a ver. Oye, ¿qué está viendo? Guau. Ya, ¿dónde está usted, grande? Este es usted. Claro, por favor. Agente, de una vez uno de ustedes, para no perder tiempo. De una vez, vayanse salgando. Lo que estamos, vayan preparando. Cuidado a la hora de disparar, tú, oye. Ajá. No vemos nada aquí, en los campos de la siembra. Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Tú sabes, a ver, esto que sabes, va. Espérate, espérate. No puedo montar, que no estoy lleno. Explótele el agua, explótele el carro. Espérate, espérate, que no sabemos si hay alguien montado el agua. No hay nadie. Sí. Hay que ver. Hay uno que está bajando, camino a la... Ok, hay uno abajo. Sí, salcitos. No están disparando. No te desmonte, que no sabemos la ubicación de ellos. Está a punto de caer. Voy a buscar una zona para aterrizar. Ocho a la calle. ¡Fuego, mío! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué fibra! Loco, mira a ver si tuve a alguien más. Ok. Otro, ¿no? Hay que limpiar la zona, verificar, güey. Mira, 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 ahí frente, ahí frente, ahí frente. Maestro, no lo ha permitido. En el campo de la siembra, ahí arriba. Estamos cerca. Sí, sí, sí. Es muy grave, pero tú crees que llega, cambiarlo. Sí, sí, yo, que puedo. Caballeros, caballeros, rígnanse. Oye, lo hablando, míralo para acá, ¿dónde están? Venga, que no vamos a rendir, venga, vamos a hablar. En cañón, a lo que hable. Güey, párate, 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 párate. Necesitamos recuperar la... Párate, párate, párate. Hay una señorita que ustedes la tienen. ¿Dónde está? Si quiere salvar tu vida, habla. ¿Dónde está la señorita? Habla. Pregúntele por la señorita. Pregúntele por la señorita. ¿Y la señorita? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. La señorita, pregúntale por la señorita. La señorita, bro. No tengo información de eso, no. La señorita, dame algo, algo. Hay uno en la torre, hay uno en la torre con un... No dice nada. Hay uno en la venta de la mano aquí. Venga, venga. Él no dice nada, despeguen, se va a flotar. No, no tiene máscara, puede ser. ¿Qué él dice? Se está rindiendo, que se rinde, que se rinde. Pero él no dice nada de la señorita. Venga, ve quién es este, maestro. Vámonos. ¿Quién, quién? El de aquí, el de aquí. Ubicación. Creo que está arriba, ellos. Río de la siembra, la Río de la siembra. Ok. Si necesitan que recogamos a alguien, un minuto estamos allí. Estamos caminando al helicóptero. Lo tengo ya como reen aquí, caballero. Loco, la señorita que necesitábamos, rápido. Maestro, tenemos atrás. Vivo un minuto donde encontrías. Aquí en el gurú. En la siembra, tenemos. Me lo hay. Me lo hay atrás, me lo hay atrás, me lo hay atrás. Veo otro del lado derecho también. Me lo hay atrás, me lo hay atrás. Por aquí, por aquí están. Me lo hay. Me dejaron solo, ¿eh? Me lo hay, me lo hay. Muerto, muerto ya, muerto. Bueno, bueno. ¿Es uno de nosotros que abatimos? No, no, no. El que está al frente, no. No era, no era. Abatieron uno de nosotros. Se abatieron ahí. El que estaba en continuación. Agarren a ese, agarren a ese. Aparece uno y agárrenlo. Ok. Lo agarro. Loco, la señorita que necesitábamos rápido, ¿eh? Yo necesito ayuda, por favor. No, el de nosotros, el de nosotros, ¿eh? El de nosotros. No lo veas, no lo veas. ¿Dónde que estás? Míralo adelante. Míralo aquí, míralo aquí. Derecha tuya. Aquí le reclamino. Esto no me le coja, por favor. Sí, maestro, lo tenemos aquí. Viene la chacha. Tienen a no nack, ¿qué tal? Tienen a no nack, agarrao por atrás. Ok, vamos para allá. Atrás, en la sien, por la sien. ¿Quién es? ¿Quién es? Míralo ahí. A ver, si tiene que ser nosotros, venga. ¿Dónde ustedes están? Aquí, mi hermano. Pene ahí, pene ahí. Cuidado con eso. No. ¿Mieres quién es? Oh, pero a ti eres que te andábamos buscando. Espérate, bro. Bendito traicionero. ¿Quiénes somos ustedes? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Tú no te acuerdas los dos millones de dólares que yo te di para salvarte la vida? Por lo que veo, no era para salvarte la vida nada. Cuidado, cuidado. Paren el fuego, paren el fuego. No se apure, que si yo no lo paro, nosotros lo paramos. Aquí, 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 aquí. Oye, ¿dónde está la señorita? Si tú quieres vivir, dime, ¿dónde está la señorita? Estoy en el entrado del puente. ¿Qué señorita? ¿Dónde está la señorita? ¿Dónde está? Sabemos que ustedes la tienen. ¿Dónde está? Dile que dejen de disparar. Está bien, si ustedes no la tienen, entonces no hay ningún motivo para perdonarle la vida. Póngalo ahí en el centro o lo voy a explotar con el tanque. No, 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 no. Póngalo ahí. No, 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 no. Síguenseme ahí. Si ustedes no la tienen, no queremos nadie ustedes. Voy a hablar. Hable. Te dijo ella de la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Están teniendo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Pero tú te adelantaste. ¿Dónde ella está? Y dime que ella está bien para yo no explotarte la cabeza. Yo le voy a decir para que usted la llame y hable con ella, entonces. No es para que la llame, es que me la traigan aquí. La vamos a intercambiar por ti, que la traigan aquí y que se suba en ese tanque. Cuando yo la vea ahí, hacemos el negocio que tú quieras. No le quiten la mira de encima. Si viene algo extraño, yo voy a estar subiendo en el tanque. ¿Dónde te encuentras, Manny? Sí, está ahí. Cerca del cluma negro. Pero yo, aquí, aquí de nosotros, tranquila. Pero ya te mandó ubicación, bro. La ubicación no funciona aquí en esta isla. No hay señal. La ubicación no trabaja, ¿no? ¿Me escucha? ¿Dónde está el cluma? Él va a solicitar para que la traigan a la señorita. ¿Puedo llevarlo a ser ido al hospital? Como usted considere. Aléjense un poco de él, por si me toca dispararle con este tanque. No estén tan cerca. Sí, déjate el carro ahí. Se borran todos los batidos de ellos. Ellos parecen... Parece que ellos no han entendido este armamento. El carro, que lo mueva para adelante, por favor. Parece que ellos no han entendido que es lo que nosotros tenemos en la mano con un tanque de guerra. A lo menos que los pares a Eredicottero, en verdad. Dígame, dime. No los pares a Eredicottero. Van a disparar con el tanque. Vinimos, vinimos, vinimos a buscar los heridos para llevárselo. Yo estoy aquí, tirado. ¿Qué es lo que creen? ¿Dí? ¿Cómo tú estás? No han traído la señorita todavía. Díganle que tiene 30 segundos. No, no. Yo no entiendo por qué esta gente mezcla los problemas de la calle con la familia, porque... ¿Qué ellos hacen de que con esa mujer secuestrada? Y el motivo por el que estamos aquí, en verdad, no es por ella. Nosotros, como quiera, veníamos para acá. Pero ya que la tienen, ellos la van a pagar para que vean que la cosa no se mezcla. La familia no tiene que ver con esto. Exactamente. Se desliga. Ok. Yo estoy perdido en esta isla. Hace la tupe de ubicación. ¿Dónde está tu? Estamos... Estábamos en la zona de la siembra, como cuando usted ve el puente derecho, como quien va para la casa, en la parte izquierda. Yo voy a buscar tu. Yo voy a buscar tu. ¿Qué haré? Oye, ven. Te dije que estaba en el aeropuerto. Ah, ven cállate. Yo voy a ir para ir a buscar ahora. Rebo, voy a ir cubriendo a los muchachos. Porque tu te ayude. Ahora no vuelvas. ¿Qué él dice? ¿Qué él dice? No dice nada. ¿Pero cómo hace? ¿Que hable ahora? No tiene mucho valor. ¿Ya ellos vienen para acá? Ya vienen a traerlo, ya. Ya vienen a traerla. Vamos a hacer algo, maestro. Dígame. Déjelo ahí. Párate, párate, párate. Párate. Párate ahí arribita. Vamos a torturarlo con eso. Espérese. Apunte para allá. Ahora apunte para acá con todo. Hágalo duro. Cuidado. Súbale, súbale. Hágalo bien. El hueso. El hueso. Ey, ese helicotro no es de nosotros. Espérete, que no sabemos si ella viene ahí. No le disparen. No sabemos si ella viene ahí. Si ella viene ahí, ahí me cumplió. No, no. No es nuestro. Ese, no es nuestro. Ok. Póngansele arriba. Vigílelo. El caballero dice aquí que quiere un intercambio limpio. ¿Cómo así? ¿Usted negoció un intercambio con él? Sí. Ustedes recuerdan lo que ellos hicieron ayer, ¿verdad? Ellos jugaron limpio. ¿La tienen? Cuando la señorita te subía aquí en el tanque. Cuando ella te subía en el tanque, se armó. Destruyamos de una vez. Súbeme aquí. Suéltala. Cuando ella se suba aquí, hacemos el intercambio. Él está suelto. Suéltala. 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 Suéltala, porque ahora no lo tenemos agarrado. Suéltala. Déjenlo que él se suba al helicóptero. Déjenlo que él se suba al helicóptero. No lo puedo soltar. Déjenlo que él se suba al helicóptero. No hay problema. Súbase, vaya. Súbase. Ve soltándomela, por favor. Ve soltándola. La de mi equipo. Cuando él se suba. Me voy por abajo la tierra. Está encapando. Está encapando el tigre. Suéltala. Y él está arriba. Usted va a dejar que me mate, señorita. Suéltala. Después de lo bueno que yo fui con usted. Suéltala, bro. Tiene tres segundos. Váyanse. Yo me sacré.